Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Alex Ruiz. ¿Y qué vienes a hacernos? Desde pequeñito siempre me han gustado las matemáticas y todo lo que tiene que ver con los números, como el cálculo mental y de lo que os vengo a hablar esta noche, la capacidad de estimación. ¿Cómo? Venga, pues cuando quieras, sorpréndenos. Muchas gracias. Me he traído aquí un bol lleno de botones. La idea es sencilla. Paula, me voy a girar. Bien. Paula, coge un montoncito. ¿Lo tienes? Sí. Y ahora Dani, coge otro montoncito. ¿Todo ok? Sí. Perfecto. Estaréis de acuerdo en una cosa. Ninguno de los dos sabe el número de botones que tiene en la mano y menos el número que tenéis en total. Mi misión es sencilla. Es intentar estimar por el oído el número exacto de botones que tenéis entre los dos. Vale. A la cuenta de tres, quiero que tiréis todos los botones y yo voy a averiguar el total. Vale. Una, dos y tres. Ahora. Vale, ahí ha rebotado uno o 21 o 22. Me la jugaría 21. ¿Podéis contarlo? Paula, lo tuyo. Paula. Sí, soy de letras. Yo también soy de letras. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte y exactamente 21 botones. Vaya oído tiene. Sé lo que estáis pensando. Que para hacer esto hace falta años de entrenamiento. Pero no, porque yo he descubierto un método para que cualquier persona pueda hacer esto en menos de 30 segundos. Y se basa en dos cosas muy sencillas. En la intuición y en los incentivos. Y creo que en esta mesa hay una persona muy intuitiva. Risto, yo creo que tienes una intuición para poder hacer eso. ¿Estás seguro? Segurísimo. Además, te he dicho que tiene que ver con la intuición y con los incentivos. Porque hay estudios que demuestran que si quieres conseguir algo difícil en la vida, lo mejor es incentivarte. Porque así dejas de pensar en lo que tienes que conseguir y solo piensas en la recompensa. ¿Por qué te crees que viene a Got Talent? Porque está bien incentivado. No sé si conoces los huevos de Faberge. Unos huevos de oro muy, muy, muy caros. De ahí viene la frase, esto me ha costado un huevo. Por eso, yo te he traído un auténtico huevo de Faberge. No, no aplaudáis porque auténtico, auténtico no es. Pero bueno, Risto, no había presupuesto para más. Y ahora, que sabes el incentivo, conozcamos tu desafío. Que es averiguar el número exacto de habichuelas que hay en este bote. ¿Yo lo tengo que averiguar? Sí, te voy a ayudar. Para ello, deja tu mente en blanco. Y en el momento que diga ya, te vendrá un número de tres cifras. El número que te venga lo dices. A la de tres, coge aire. Uno, dos y tres. Ya, di el número. 363. 363. Sí. Tú te ríes como que esto no ha salido. No. Ahora queda la mejor parte del número. No sé si te has fijado que desde el principio hay una cinta. Sí. ¿Puedes levantarte, Risto? Vente por aquí. La cinta ha estado ahí todo el rato. Todo el rato. No puede ser. No puede ser. ¿Puedes tirar, por favor? Sí. 363. Exactamente. ¡Ah! Ahí. 362. ¿Puedes enseñar la cámara? 362. Ahí. Bueno, casi. Has fallado por una. Pero sabes una cosa... Estoy flipando igual. Sí, estás flipando. Claro. Ya te valdría, ¿no? Risto, sabes una cosa, yo te prometí que te iba a ayudar. Y mi método se basaba en dos cosas. En la intuición que ya has utilizado y en los incentivos. Y desde el principio has tenido el incentivo. Y lo importante no es lo de fuera, sino es el interior. Porque dentro está exactamente el habichuela que faltaba para completar las 363 y queda demostrado que mi método funciona. Impresionante. ¡Qué grande, qué grande! ¡Qué bueno! ¡Bueno, no, no! ¡En serio! ¡Qué bueno! ¡Es muy bueno! ¡Increíble! ¡Qué grande! Estoy flipando. O sea, porque he dicho un número además para putear. Digo, voy a decir algo que sea así como capicúa, no sé, una cosa que... ¿Qué has hecho, tío? Te digo otra cosa más. Que el número es absolutamente brutal, espectacular. Y has dejado flipando a una de las personas, si no a la que más, seguro a la que más, ha juzgado en este país gente. Pero es que, ¿cómo has llevado el número todo el rato? ¿Con qué fluidez? ¿Divertido? ¿Con los chistes justos? Este es un número espectacular. ¡Muchas gracias! ¡Qué horror! ¡Muchas gracias! Es buenísimo. O sea, yo no tengo palabras. ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado, eh? Pues dale al botón de suscribirte al canal de YouTube de Got Talent.